La pajarada, mirá, 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 que rompa la pajarada, voy a tirar. Verdura fresca y barata, gritaba cada vez más. Las señoras le compraban, por su buena calidad. Y en la plaza comentaban, que raro que nunca más. Tenga el rábaro tan grande, tenga el rábaro tan grande y tan pequeño lo demás. Mirá, 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 que rompa la pajarada, que rompa la pajarada. Es la reina que yo tolaba, una lágrima que yo la alejía, la lechicera que se le ponía. Es la reina que yo tolaba, una lágrima que yo la alejía, la lechicera que se le ponía. Si yo la pudiera, si yo la pudiera, yo la pudiera y por mi lado. Yo la pondría a tus labios, yo la pondría a tus labios, para comer. Una lágrima que yo la alejía, la lechicera que yo la alejía, una lágrima que yo la alejía. Tú me lo quieres ver, tú me lo quieres ver, tú me lo quieres ver. María, la masa, vomita. Que ya no me ha renublado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no me ha renunciado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no me ha renunciado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no me ha renunciado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no me ha renunciado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no me ha renunciado, no viene tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Las manos son simplement tapadadas y tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Que ya no te la imputa a comer, no vale tan bien tapado, que no se la imputa a comer. Y que ya no me ha renunciado a comer. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a freír ese pollo elegante. Ahora nos vemos. Bueno, como os he comentado, vamos a poner el pollo. Pondremos tres dientes de ajo. Dos hojas de la orel. Saltimentamos. Y vamos a freír este pollo bien, hasta que esté bien frito. Para que nos dejen ese aceite, toda la sustancia y todo el sabor. Junto al ajo y al aroreo. Yo he puesto... Para... Vamos a hacer un arroz para cuatro... Cuatro o cinco personas. Que son muy comedoras, si no, seis, ¿vale? Y he puesto medio pollo. Para que lo vayáis haciendo bien. Medio pollo. Medio vasito de aceite. Tres dientes de ajo. Dos hojas de la orel. Sal y pimienta de momento. Así que, creímos el pollo. Y mientras, voy a trocear la cebolla. El pimiento. Y la zanahoria. Bueno. Una vez que tenemos los ajos un poco fritos, vamos a retirarlos, ¿vale? No queremos que se nos quemen. Se nos quema el ajo. Y el aroreo, igual, ya ha resultado su aroma. Lo vamos a retirar. Se nos quema el ajo. No nos va a aportar ningún sabor bueno. Dejamos un poco más, como os he dicho, que se fría ese pollo. Como veréis, este pollo estaba de lluvia. Es decir, le quitó la piel. Sabía que le iba a poner más aceite que de costumbre. Entonces le voy a restar sabor de grasa, quitándole la piel. Que tampoco nos va a dar un sabor que aporte gran cosa a lo que es el arroz. Pero, sin embargo, sí que me gusta ese aceite a oven, ese aceite de oliva. Bueno, sí que me gusta. Que si quiere tener algo de grasa, que sea por el aceite de oliva. No por la grasa saturada de la piel de ese pollo elevante. Ya sabéis. Bueno. Seguimos. Una vez que tenemos el pollo ya frito, nos lo llevamos a las orillas. No hace falta que lo saquemos. Ahí. Y ponemos la verdura. Media cebolla. Un cuarto de pimiento verde. Ponemos un poquito de sal para que resínde esa cebolla. Que se vaya sofriendo. Después pondremos los pimientos del piquillo. Si hubiera sido pimiento fresco, rojo, lo hubiéramos puesto también ahora. Pero como son pimientos que vienen asados, pues los pondré. Una vez que tengamos ya este hecho, pondremos el otro. Que casi a mitad de que estén la cebolla y el pimiento, le voy a poner en rodajas finas una zanahoria. ¿Vale? Me gusta ponerle siempre algo de verdura, yo le voy a poner zanahoria. O sea, si tuviéramos judía verde, pero en este caso es que no tengo. Por circunstancias, pues no las puedo conseguir. Entonces, le pondría unas judías verdes. Entonces yo le he puesto zanahoria. ¿Vale? Porque tengo un poquito de verdura. Muchas veces hay que jugar con lo que tenemos en la nevera. Este arroz es muy, digamos, admite muchas cosas. Es decir, ahora mismamente, pues, ¿qué voy a decir? Unas salchichas que tengo ahí, salchichas de carnicería, ahí tengo tres que le preparé a mi hijo, unas salchichas, y sobraron ahí tres. Pues si quisiera aprovecharlas, que no se las fuera a comer, si las troceo luego y se las añado al caldo, pues no le van a hacer ningún perjuicio. ¿Vale? Quiero decir que el arroz con pollo, bueno, pues tiene que ser, al final, arroz con pollo. Pero que si queremos hacer el arroz con pollo y tenemos poco pollo y queremos echarle cosas que tenemos por ahí, unas cosquillas o algo que hemos frito o algo que tenemos por ahí, algún resto de carne, lo admite. Bueno, ahora, como os he comentado, añadimos ya prácticamente, ya está todo el sofrito, añadimos pimiento rojo del piquillo, que está bien en asado. Recuerdo, si fuera rojo fresco, lo echaríamos al principio con el verde y la cebolla. ¿Vale? Recuerdo, yo lo he echado por aprovechar que los tenía ahí y rojo tampoco tenía, con lo cual aprovechamos. Media cucharadita de postre de pimentón. ¿Vale? Ahí. Acto seguido, para que no se nos queme, añadimos el tomate. O sea, si habláramos, le voy a echar este que tengo siempre de conserva, lo hago yo, como ya os comento siempre, si pusiéramos tomates frescos, tomate de pera, podríamos dos tomates. ¿Vale? Ahora sí que es importante que ese tomate se haga muy bien. ¿Vale? Tiene que freír bien ese tomate. Es importante, siempre os digo. La base, cualquier guiso, cualquier caldo, es muy importante. Y la base es lo que estamos haciendo en este momento. Hemos hecho el pollo y en el aceite, que ha dejado el sabor, ya la base. Todo va en cadena. Importante, freír bien. Si hacemos un orcimiento en una casa, es importante que la masa esté bien hecha, que lleve cemento. Si no, se nos viene a la casa abajo. Bueno, cinco minutos sofriendo el tomate. Una vez que lo tenemos, yo le voy a poner unos trozos de jamón. Lo voy a dejar un minuto y voy a añadir el caldo. Opcional, jamón sí, jamón no. Si no queréis ponerle jamón, yo le pongo jamón porque si no, habría que ponerle más pollo. Comento. Muchas veces, y eso que este es un pollo de los de corral. Pero si ponemos pollo de los blancos, muchas veces los pollos de hoy en día no es como ese pollo que he criado a mi madre. No tienen sabor. Aportan muy poco sabor. Habría que echar aquí pues una cantidad de pollo que no nos iba a coger luego caldo ninguno. Es decir, no sé si me explico. Vamos a buscar el sabor que le va a aportar el jamón, ¿vale? Pero no vamos a llenar todo esto de pollo. Bueno, ya lo tenemos sofrito y ahora le voy a poner un toque de tomillo. ¿Vale? Veamos que una ramita de tomillo es lo que le he puesto. Yo tengo aquí tomillo siempre, ¿vale? Que lo pongo a secar y lo guardo en un bote. Ahora mezclamos y ahora vamos a cubrir y ahora vamos a cubrir de agua. Añadimos agua. Lo vamos a cubrir. Si es una paillera lo vamos a poner hasta la altura de donde están las asas, ¿vale? Ahí lleva unos remaches. Si no se ven los remaches, pues la altura de donde están las asas, ¿vale? Porque luego lo vamos a tener sobre unos 25-30 minutos cociendo y va a evaporar. Bueno, hemos puesto clavos de azafrán en una cuchara con un mechero o si es de gas lo que tenéis en la cocina, pues vamos a tostar un poco para que suelte más el aroma el azafrán. Le damos un poco y ya está. Se tuesta enseguida. ¿Vale? Y ahora lo vamos a poner. Ahí. Movemos. Es una forma cada vez viviendo y aprendiendo. Es una forma de que muchas veces los clavos cuando los tenemos tiempo se humedecen y al humedecerse pues no sueltan igual el aroma. Si lo volvemos a tostar porque esto viene tostado pero se humedece con el tiempo con lo que he dicho con un mechero yo en este caso que me han regalado aquí el lanzallamas este para depilarme aunque lo tengamos cinco segundos una cuchara bueno, lo juego ahí cinco segundos se tuesta y así el aroma lo va a desprender mucho mejor. Ha roto hervir yo le voy a añadir los ajos que retiramos si a alguien no le gusta pues que no se los añada y los 30 minutos que va a estar hirviendo probaremos de sal como está a ir rectificando yo en este momento solo le puse la primera vez no le he puesto recordaros que le he puesto jamón el jamón suele aportar sal con lo cual lo probaré ahora y a mitad de la cocción 15 minutos lo vuelvo a probar ¿vale? y rectificamos. bueno tenemos preparado para echar el arroz he dejado de enfriar no he dejado de enfriar por dejarlo sino porque todavía no era hora de comer y de echarle el arroz entonces ahora lo voy a volver a poner a calentar para echarle el arroz pero sí que quiero que veáis cómo se os puede quedar mirad el caldo por arriba vais a ver que tiene un poco de ese aceite que os dije que nos iba a echar más que de costumbre un poquito más ¿vale? le he restado lo que es la grasa de la piel del pollo que se me ha quitado pero sí que le he echado aceite porque eso es muy saludable aceite pero es opcional si queremos que tenga menos grasa pues le echamos menos yo siempre este arroz siempre me ha gustado por encima con un poquito de ese aceite que sube arriba cuando haces el arroz ¿eh? todo hay que decirlo pues nada lo voy a poner ya a calentar le voy a añadir esas habas ¿vale? que están ya cocidas y estaban en conserva en aceite ¿vale? yo lo recuerdo cuando mi madre nacía en tiempo de habas porque yo vengo de un pueblo donde agricultores donde había huerta donde había oligos donde había viña de uva había cereal había conejos había entonces yo vengo de ahí con lo cual entonces los recursos que se utilizaban eran los propios que se tenían en casa que por cierto saludables como yo solo porque sé porque todo lo que se criaba la alimentación la alimentación que tenían era pues vamos a decir que los animales tenían una alimentación tan saludable como tenían las personas que lo cuidaban y de ahí ¿eh? otro tema que podríamos mover y moveremos es el tema de lo que es las granjas pequeñas a las macrogranjas ¿no? ahí tendríamos un debate puesto que esto hay que decirlo he sido 12 años ganadero ganadero de ovejas y un poco el tema lo conozco pero bueno ya lo tocaremos en alguna receta así que sin más preámbulos esperamos a que rompa a hervir y le añadimos el arroz y las avitas bueno vamos a echar el arroz el lío del arroz ¿cuánto he hecho? ¿cuánto no he hecho? normalmente cuando se hace una paella se puede hacer echando un poco el arroz antes ¿vale? y lo vamos a sellar un poquito pero esta vez va con caldo que es distinto no tiene nada que ver tenemos el caldo arroz esto lo hacía mi abuela creo que lo he hecho ya más de una vez en cruz uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí ahí esto es cálculo de cocinero ya ¿eh? por aquí mira la cruz se ve ¿vale? pues tendríamos la medida ahora extendemos un poco el arroz movemos un poco la paellera repartimos las alitas movemos y hemos terminado de mover largo ya no lo movemos no se nos ocurra después sale pum 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 a fuego los primeros cinco minutos un fuego un poco vivo después ya le iremos bajando como no es la primera que hago yo siempre hago el truco del albendruco y ahora lo volveré a hacer lo volveré a repetir ¿eh? estructura de ingeniería alemana mirad las paletas de madera porque se puede comprar una tapa que cubra las habrá yo tampoco tampoco se puede tener en casa de todo porque muchas veces hay que con lo que tenemos entonces si echamos el paño directamente sobre la paellera se nos va a caer se nos va a empapar de caldo con lo cual tengo esta es la más grande que tengo que es de silicona encima de las paletas la voy a colocar ahí y ahora un paño limpio lo voy a tirar más o menos sobre 13-15 minutos el 13 no que no me gusta 14 minutos es lo que lo voy a tener luego lo vamos a dejar reposar 2 minutos vemos a ver de aquí que es lo que sale bueno bueno amigos aquí está tiempo hecho como os he comentado 14 minutos nada visto no sé lo que hay debajo espero que nos haya quedado bien así que vamos a ver qué es lo que hay y vamos y vamos pollo pollo con arroz o arroz con pollo mirad qué pinta vale lo que os he comentado antes admite muchas cosas lo de las habitas es cosa mía mi madre le ponía habitas cuando era tiempo de habas porque cultivaba habas y había habas vale unas judías verdes podía haber llevado pero como no ha podido ser le he puesto zanahoria lo del tomillo se puede sustituir por romero es opcional también y lo del aceite la grasa pues vosotros veréis yo siempre la he comido pues un poco ahí con ese de rechupitear la cuchara porque no la comíamos con cuchara opcional también cuchara de alrededor sencillo pero bueno lo que parece sencillo gente que no ha cocinado pues no lo tenéis tan claro pues ya lo tenéis claro así que los espero en la próxima receta bueno mirar qué pedazo de volcán ha salido ahí bueno tú hay que contarlo vale a mi hijo a mí que a los niños pues bueno todos los tropezones y todo eso no a todos así ahí quieren el jomenón comilón pero el mío precisamente no pero lo que nos decía el exceso de grasa mirar dónde se va a quedar en la parte de abajo vale el que quiera pilla por arriba la grasa está abajo el que le guste ahí con el socarrés que dicen los valencianes los valencianos y ahí diferente todo está en uno que queráis muchas veces a lo mejor le hubiéramos echado menos aceite de oliva lo que he aumentado y no le quitamos la grasa que es la piel del pollo pues la grasa hubiera sido mucho peor que el aceite de oliva así que está en vosotros es opcional así que vamos que esto se enfría vamos a ver vamos a ver vamos a ver